Si todos mis costos son variables, yo nunca pierdo, pero gano de acuerdo a mi nivel de ventas. ¿Qué hubiera pasado, si Elvis pone una tienda? Por una tienda. Y en esa tienda va a pagar mil dólares mensuales. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? Si vende uno, gana 100 dólares. Pero como su costo fijo es mil, está perdiendo 900. Por cada producto que vende, él gana 100 dólares. Tiene que vender por lo menos 10. Tiene que llegar por lo menos 10 para que empiece recién a ganar. Y recién ahí llega ganancia. ¿Correcto? Entonces, cuando yo no conozco cuál es mi demanda, si yo no conozco si voy a tener pocos clientes o muchos clientes, si recién estoy empezando, sería recomendable de que asigne mis costos o trate de que mis costos sean variables en mayor proporción a mis costos fijos. ¿Por qué me genera menos riesgo? Ahora, si el negocio crece, conozco mi demanda, conozco lo que la gente quiere, sucede otra cosa. En ese caso, el hombre dice, vender por internet está interesante, pero me cuesta mucho conseguir un cliente. Porque tiene miedo, piensa que lo voy a engañar, es todo un problema. Si tengo un local bien ubicado, mi esfuerzo en publicidad va a ser menor. Mirá nos dice, yo de repente, si produzco, si soy ingeniera, mejoro mis costos, mejoro la calidad, ¿no es cierto? Y mi margen va a ser mayor. Entonces, si yo conozco el mercado, sé más o menos cuánto me van a comprar, en ese caso, recomendaría que migremos a costos fijos. Porque posiblemente mis costos en total van a ser menores. Porque tú lo estás haciendo, tú lo estás optimizando, ¿no? Te dirigen el cerebro de los proveedores también, por otro lado. Pero deberías hacerlo más adelante, porque es riesgoso. Entonces, depende del estado en que estén ustedes, asignar costos fijos y costos fijos. Justamente lo que hablé al inicio, ¿se acuerdan del Lean Startup? Lo que conversamos, esa filosofía empieza, pero empieza arriesgando menos. Y justamente en esta parte de acá es a través de costos variables. Es una recomendación, pero si gustan, pueden empezar directamente con costos fijos. Entonces, lo digo como experiencia. Yo al inicio, hace muchos años alquilé un local para salones de clase, alquilé una oficina, y al final no tuve demanda. Tuve cinco o seis meses en pérdida. Al final tuve que cerrar. Ahora, ¿qué hago? Tengo un local para las consultorías, pero alquiló justamente la moneda bajo demanda. Si hay demanda, más salones. Si hay menos demanda, menos salones. Entonces, uno tiene que aprender en el camino, ¿no? Y entonces, de repente, empecemos por costos variables. ¿Preguntas? Hasta acá. ¿Consultas? ¿Ninguna? Ok. Bueno. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Y después, voluntarios de la clase que quieran ver sus negocios para hacer modelos. Por ejemplo, de repente se anima la juguería o la empresa textil. Tenemos por ahí. Vamos a ver quiénes se animan, ¿no? Trataremos de ver un par de casitos, o tres, y los demás se los paso por correo. Sí. Porque son los que no se preguntan nada más. Sí. ¿Qué tal si, por ejemplo, no tiene toda la cantidad de clientes en una determinada zona, que es el otro grupo de trabajo, y uno también, pero llegó un momento que en esta zona, donde yo se va. Ah, muy buena pregunta. Y ya no tenemos, ya no podemos vender, porque yo no tengo dinero. Correcto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Me encantó esa pregunta. Y voy a desviarme unos tres minutitos del punto de equilibrio. Pero vale la pena responder eso. Y no hay nada mejor que explicarlo con un caso real. Otra vez, los dibujos son sacados de otro lado porque mi clienta no quería que lo ponga, pero el caso es el mismo. Bueno, hace, será, siete, ocho años, tuve una clienta que vendía, justamente, no jugos, vendía menús en la zona financiera de San Isidro. ¿Correcto? Vendía, pero como todo el mundo vendía lo mismo, sus márgenes de ganancias eran pequeñas. Me decía, Edwin, vendo bastante, pero al mes saco mil soles, mil doscientos soles, y la verdad me siento triste que hago tanto esfuerzo para ganar tan poco. Ok, entonces le dije, vamos a trabajar el modelo de la diferenciación. Eso fue en el dos mil ocho. Entonces, ahora esto ya hay un montón. Entonces dijimos, ok, en vez de vender a todo el mundo, busquemos un mercado en particular. Entonces empezamos a ver si le vendíamos a los gerentes, a los practicantes. Para empezar, los gerentes, usualmente comían en lugares de mucho más lujo. Los practicantes llevaban la comida de sus mamás. Se dio cuenta ella de que, sobre todo mujeres, mujeres, también varones, pero básicamente mujeres, en esta edad estaban preocupadas por su peso, por su salud también. Y cuando le pregunté, ¿y qué le ofrecen tú y la competencia a ellas? Básicamente ensaladas. Y ensaladas no es nutrición, porque es plantita con pollo, plantita con carne. La gente cada vez está más preparada y sabe que lo que uno tiene que hacer es buscar una dieta. No comer menos, sino comer mejor. Entonces se dio cuenta de que, ¿cuál era el problema? El problema era la dieta. Y eso no es un negocio de comida, es un negocio de nutrición. Entonces eso se estudió en mercado, todo lo que hemos estado conversando hace un momento. Y al final lo que encontramos fue lo siguiente. Contrató a una nutricionista, hicieron un plan, un paquete, digamos, para bajar de peso en uno, dos o tres meses. Y fueron a todos los locales, a todos los edificios, se presentó con la nutricionista y ofrecía evaluaciones gratuitas. Medían su masa corporal, el peso y todo lo demás. Y si le decía, mira, tienes que bajar cinco kilos, pero no lo vas a poder hacer porque tú trabajas. Entonces te ofrecemos un paquete en el cual te entregamos en la mañana a las nueve de la mañana un desayuno, tu trabajo, tu almuerzo a la una. Y en las cinco, tu cena para que te le des a tu casa. El paquete de un mes, dos o tres meses, supervisión cada 15 días y te vamos a forzar, te van a obligar a que bajes de peso. Primer beneficio, tenías una producción en serie. No tenías que depender de lo que la gente pide en el día, entonces la merma disminuía. Segundo es que en vez de vender un plato, le vendías 66 platos al mes. Con lo cual obviamente generabas ya un cliente con mayor ingreso. Entonces era un negocio rentable. Y la gente pagaba ya no 8, sino pagaba 14 soles por menú, por plato. Porque incluía el tema de la asesoría nutricional. Inclusive la autocriseta la llamaba, la gritaba, deje de comer, abocido de peso. O sea, tipo ese gimnasio personal training, tú pagas un montón de plata para que alguien esté a tu costado exigiéndote que bajes de peso. Entonces ahí o bajas de peso o te quedas sin plata. Pero una de las cosas nos pierdes de todas maneras, ¿no? Déjeme terminar, por favor, déjeme terminar, por favor. Entonces uno pierde plata o uno pierde peso. A lo que voy es de que eso funcionó. Pero ¿qué pasó? La gente aprendió. La gente aprende. Y entonces, ¿qué te queda? Otra vez, innovar. La vida del emprendedor, como les digo, es una vida de continuo cambio, de ser curioso, de ser innovador, de ser flexible. Entonces ya ahorita está en otro negocio, que no es este de acá. Y eso va a pasar. Entonces es una cosa que tenemos que aprender. Vamos a innovar este año, nos va a durar tres años la gracia y luego tenemos que reinventar el negocio. Gracias.